Tengo enfrente a Tomás de Matos. ¿Cómo le va, Tomás? ¿Cómo está, Pablo? Que sé que, aparte de escritor, es un futbolero muy, muy antiguo y muy fanático. Y también tenemos a Mario Delgado para ir en línea. ¿Cómo le va, Mario Delgado? Jalf Izquierdo de la selección de La Valleja. También, también, de La Valleja. No tan antiguo, pero... ¿Dije Jalf Izquierdo o no dije Jalf Izquierdo antiguo? ¿Eh? Que yo dije Jalf Izquierdo, según me conté. No dije Jalf Izquierdo antiguo. Qué placer de escucharlo, carajo. Igualmente, hermano negro, escucharlo a usted. De todo corazón. ¿Cómo andás, Mario? Bien. ¿Cómo estás? Estamos acá. Un detalle que no sé si todo el mundo sabe. Estos dos escritores son amigos, pero uno es de Nacional y otro de Peñarol. Sí, pero yo sé que está cuando es vos. Y después de Peñarol. Aparte, abogado, hábil declarante. Sí, es un peligro. Sí, pero hábil declarante, declararte hincha de un cuadro que acaba de descender. Bueno, bien, bien. Bueno, el destino albirrojo de Centario y de River Plate argentino. Sí, bueno, pero no todos pueden hacer lo que hace River y Tacuán en Boca, nada más. Descender con esa dignidad. Y con esa grandeza, ¿no? Porque además, digo, tenemos algo en común River y Tacuán en Boca. A ver. Nunca habíamos descendido, ni River en Argentina, ni nosotros acá en Uruguay. La verdad que la historia nuestra es nada más 11 años. Sí, nada más 11 años. Pero estarás contento por tu cuadro argentino. Pero, por supuesto. Porque su rival también descendió. Exactamente. Y con un gol en la hora. Gimnasia. En el caso de Boca, que lo hizo, no me acuerdo el nombre. Pero el pase fue de Palermo el segundo gol. Exacto, fue de Palermo el segundo gol. Y es mi ídolo. ¿Ah, sí? Porque, claro, es de estudiantes. Nunca dejó de hacerlo. Y se reconoció siempre hincha de estudiantes, estando en Boca. Y bueno, el rival de estudiantes, Gimnasia de Grima, bajó también ahí junto a... Eso yo no soy hincha de Grima. Jamás me importaría el censo de Nacional. Sí, es verdad, es verdad. Es bueno destacar que una de las últimas declaraciones públicas de Palermo fue su deseo de retirarse y jugar los últimos partidos en Tacuarembó. Probablemente, digo, muchos han tenido... Francesco tuvo también esa manía, en realidad no pudimos hacerle caso porque costaba mucho, ¿no? Bueno, se dice que Palermo nació en Tacuarembó. Sí, qué maravilla, ¿no? Palermo es de Puebla Encina. No, Mario, no, no, no. Él es de La Plata nomás. Lo que pasa es que es hijo de... Junto a Tacuarembó, vense los palermos que tienen barracas allá. Ah, por ahí venía el parentejo. Exactamente. Mario Delgado, para ahí, lo estamos llamando y estamos conversando un poco con Tomás porque a Don Mario, a Negro, lo van a designar ciudadano ilustre este viernes 8 a las 11 horas por parte de la Junta Departamental de Montevideo. Y bueno, queríamos hablar con Mario antes de que sea ilustre. Lo que va a hacer, Dios mío. ¿En qué día es? A las 11 de la mañana, el viernes. Este viernes 8 a las 11 de la mañana. Pero quédate tranquilo, hermano, que estoy como un fierro ahí. Ah, pero acompáñenme, si no me dejes solo. No, quédate tranquilo que no. Eso se diré, no le van a hacer nada. Me tomó totalmente de sorpresa eso. No sé si es en la Junta y la Intendenta. Sí, sí, no, no, no. Ahora, ¿dónde es? ¿En la Junta? Eso es bueno aclararlo porque la declaración de Ciudadanos del Vídeo yo la he visto o en el municipio, en el caso de Idea Vilaniño, o en el edificio de la Junta. Sí, en el caso de Vargas Llosa también fue en el municipio. Exactamente. Pero esto es en la Junta Departamental, ¿no? ¿Eh? Esto es en la Junta Departamental, Mario, ¿no? No, es en la Intendencia. Ahí está, hay que aclarar eso. En la sala Ernesto de los Campos, ahí a las 11 de la mañana. Ah, esto es en la Intendencia. ¿Vos sabés dónde queda ese edificio, Mario? ¿Eh? ¿Tenés una idea de dónde queda ese edificio? En el corazón de Montevideo. Exactamente. Y en el corazón de su pasado. Sí, sí, sí. Ahí van a entrar en el ladrillo de oro. Y bueno, ahí estaremos. Estoy muy sorprendido. No quiero profundizar mucho en eso porque son tantos y tantas quienes merecen ese reconocimiento de la ciudad de Montevideo antes que quien habla. que me parece... tiene un ligero saborcito al justicia. No, no, no. No, no, no. Es real justicia. Lo digo, lo digo de corazón porque me acuerdo de mucha gente que se fue, otra que todavía está con nosotros. Ahora, que se fueron, no creo que se dé posmorte en este... No, pero se puede contratar un evidente. No, pero se puede contratar un evidente. cultural como... Por eso hace un momento dije... agitador cultural, digo que quizás esa faceta no es tan conocida, digamos, ¿no? Quizás es más conocida también como periodista, pero él tuvo mucho que ver, por ejemplo, en la Casa de los Escritores, como está ahora actualmente. Pero hay un montón, un montón... Todo el mercado de la abundancia... Sí, un montón, digo... Cosa que no pudo hacer, que lamentablemente estaban casi hechas. No, pero de acuerdo con... El Cineplaza y la Central iban para la Intendencia y lo hubiese. Ah, de acuerdo. No, y de acuerdo con Islas Canarias también, que ha... Y el acuerdo de Sol y Luna, la cebra, que las trajo por unos lobos marinos. La jirafa. La jirafa, Eva, de Sol y Luna. La jirafa, viste, es un poco más agrandado, Mario, viste, vos decís cebra y él dice jirafa. No, es cierto, dije cebra, perdón, jirafa. Pero además yo fui testigo de las negociaciones. ¿Te acuerdas? No tenía ninguna plata y al final se acordó los lobos marinos, le vendió los lobos marinos en permuta, hizo una... Que le tasaron los lobos... Y los lobos marinos valían una fortuna. Una fortuna, fue muy poquito los lobos marinos. ¿Cuántos fueron, Mario, los lobos marinos que...? Me acuerdo que el precio de la... De la pareja de jirafita en el zoológico de Asterdán era de 56.000 dólares o su equivalente en lobos marinos, que eran 22 lobos marinos. 22 lobos marinos. Y nosotros acá... Me acuerdo que lo adquirimos a 100 dólares cada uno de los 22 lobos marinos. Quiere decir que las dos jirafas nos salieron 2.200 dólares. En vez de 56.000 dólares. Exactamente. 1.100 dólares cada una y vinieron sentaditas en KLM. En KLM. Bueno, y con Mario Haldado también hay que decir que... Todavía no se ha dado mucho a conocer, pero también ha sacado una novela, El Hombre de Bruselas, en el círculo de lectores de Bando Oriental. Y próximamente va a ser lanzada al público. Pero es una novela también que... Bueno, que en parte trata esto que estamos hablando, ¿no? El árido gestionar de municipal en un... Cuando no hay... Las arcas están vacías. En el pueblo de Mosquito, ¿no? Por supuesto. El otro día estuve por el pueblo de Mosquito. ¿Ah, sí? No me diga. Sí, me acordé de usted. Cuando usted era, según decía, me dijo usted, el bedel del liceo de Mosquito, ¿no? Sí, sí, sí. Yo conozco también la Macana, que es tan chico, tan chico, o mejor dicho, tan disperso, que no sabés que estás en la Macana. Y yo pedí que me llegaran a la Macana porque la Macana tiene los dos más grandes Marios. Mario Delgado Paraini y Mario... Carrero. Carrero. Es verdad. Sí, sí, tiene una población de Marios por kilómetro cuadrado. Impresionante. Sí, la densidad que lograron al meter estos dos... Impresionante, sí, la verdad. Se cumplió por dos siglos, tres siglos. Impresionante. Mario, que siempre está escribiendo también, pero bueno, estás contento con, supongo yo, con esto de la declaratoria de Ciudadanos Ilustres, pero también con la novela que... Sí, realmente, realmente estoy muy feliz. Sobre todo, ¿cómo te voy a decir, Pablito? Reconciliado con la vida, ¿no? Porque yo había dejado... Recién había empezado esa novela, de esto hace unos tres años, cuando me la debo de interrumpir violentamente, ante el conocimiento de que estaba enfermo. Fue una lucha ardua, vamos a nombrarlo por su nombre, contra el cáncer, ¿no? Y creí que nunca más iba a volver a escribir, y me daba mucha pena dejarla inconclusa. Y bueno, ¿cuál no fue la sorpresa de que pude, como el gato Feli, resurgir de la ceniza? Por lo que lo operó un ciudadano, un cirujano con nombre al revés. Exactamente. Sí, te digo vuelta por eso, porque era especialista en dar vuelta a las cosas. Un cirujano con... Siul. Siul. ¿Qué lo dice? Ah, si. El doctor Siul Salisbury. Nombre de personaje... Impresionante, sí, sin duda, Salisbury. Sí, era posible. ¿Y el nombre al revés? Es increíble, es increíble. Sí, 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 sí. Sí, me decía que... Cuando le pregunté qué nombre tan extraño de llamarse, Siul. Y me dice, lo que pasa es que... Me he pasado toda la vida explicando este maldito nombre, porque mi padre, mi abuelo, mis bisabuelos eran todos protestantes y anticatólicos. Y yo tuve la mala suerte de nacer el día de San Luis y mi padre me puso Luis al revés. Es curiosamente cierto, nadie puede creer. Pero realmente parece un personaje de Mario de Gopalmín. Exactamente. Parece impresionante, ¿no? Es precioso. Además tiene historia de cuando él veía a un paciente que decía que no se dejó operar, que iba a salvar la pierna. Ah, sí. Tiene miles de historias. En realidad es un personaje. Es una maravilla. Es un personaje, además, por lo mismo, de gran corazón. Se levantó para operarlo a Mario. No estaba nada bien el día que lo operó a Mario. Exactamente. Se había caído en la lluvia y se había partido las dos rodillas. Y igual se mantuvo cinco horas, las cinco horas que duró la operación, se mantuvo de pie y la empezó y la terminó. ¿No? Son cosas, bueno, maravillosas que te hacen querer la vida, ¿no? Y aquí estamos. Aquí estamos. Esa novela, hay que decir, El hombre de Bruselas, después la vamos a hablar en extenso, pero no refleja para nada, digamos, las condiciones en que fue creada, que fue en el contexto de esta enfermedad, este combate a la enfermedad que es muy duro, todos sabemos, ¿no? Yo creo que fue... Y sin embargo, es una novela que tiene una alegría y un afluir de un narrativo, o sea, una alegría por narrar. En realidad tampoco es que sea todo alegre, no es alegre la novela, sino que hay una alegría por narrar, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es una... Es una historia que me gustó mucho hacerla, y es una especie de alegoría, también de sátira de los gobiernos locales, del poder, ¿no? en la historia de un alcalde que se quiere suicidar porque no quiere estar presente el día que pierda las elecciones. Y las va a perder porque tiene toda la gente del pueblo en contra, porque en el medio de la principal avenida hay un pozo. y ese pozo que según él todos los pueblos de América desde el Missisipi hasta Canelones todos tienen un pozo si no es en la calle es en el alma, ¿no? Y bueno, alguien lo salva del suicidio y lo convence de que pida ayuda a la Unión Europea. Y de la Unión Europea aceptan la propuesta del proyecto de tapar el pozo y le mandan a un especialista, a un hombre de Bruselas. Título de Graham Greene parece el hombre de Bruselas. El señor es todo hombre en La Habana. Sí, en otro hombre en La Habana. Bueno, lo que pasa es que también desde el trabajo municipal vimos varios y cómo trabajan los hombres de Bruselas. Pero todo esto en Madrid bueno, después lo vamos a contar pero en el contexto de que esto es en Mosquito en ese pueblo Mosquitos donde el autor de Mosquitos por un problema digamos una crisis que pasa también paralela a todo esto ha decidido prenderle fuego. Exactamente. ahí hay un rescate de un cuento de un personaje de un cuento de vagabundo y errante que es el narrador Correa el narrador Correa está preso en la cárcel de las Rosas porque se dio cuenta tarde de que no se debe hacerle caso a los críticos y modificar su vida y él le hizo caso a un crítico que le dijo que ya era hora de terminar con las historias de Mosquitos el narrador Correa tiene todos sus libros con Mosquitos y que era hora de que tomara un bidón de nasta una caja de fósforos Victoria y le prendiera fuego al pueblo y él le hace caso decide que puede ser una buena cosa empezar otra etapa pero el narrador Correa cuando llega a Mosquitos se encuentra con la sorpresa de que está ocurriendo otra historia y esa es la que nos va a contar el hombre de Bruselas esta novela que bueno de alguna forma es la vuelta de Mario Delgado para ir a Mosquitos pero también con otra clave que yo creo que tiene que que se diferencia de todo lo que escribiste sobre Mosquitos me parece que va en otro palo pero bueno eso es una opinión mía y bueno en algún momento vamos a conversar in extenso de El Hombre de Bruselas y que está muy vinculado con el tono de Vagabundo y Errante del anterior libro exactamente yo no sé si indignarme con Mario porque él tiene dos grandes proyectos el del bastardo del rey el hijo bastardo del rey de Inglaterra que estuvo por acá históricamente realmente anduvo movilizándose por el sur allá en siglo XIX ¿no Mario? exactamente y tiene otra que la guerra del Paraguay 1800 es como te empiezas a hablar de eso y vos te embalas con esa historia y la va postergando la va postergando es uno de los grandes lujos de ser amigo de Mario es eso también en una conversación vos podés disfrutar disfrutar los lectores claro un gran contador es como si fuera amigo el narrador Correa y a vos uno lo mira y también pasa eso pero no sé eso es distinto con Rosenkopf vos lo mirás y no sabés te hablan tan en serio pero sabés que hay un doble juego que hay un doble juego de humor sí, sí, sí pero tampoco se sabe nunca dónde termina la ficción y dónde empieza la realidad exactamente no hay una tampoco sí, sí, sí hay un tono que está en ese filo que incluso está en el filo donde está el hombre de Bruselas exactamente está entre la realidad y la ficción dentro del libro sí, sí entre la alegría de vivir y la visión trajera claro también eso claro, claro Mario Delgado Parain bueno, está todo el mundo invitado este viernes 8 a las 11 ¿pueden cualquiera? por supuesto no sé salón de los campos exacto en la sala de los campos en el segundo piso en la intendencia municipal de Montevideo hoy en 18 de Gido a las 11 horas este viernes 8 bueno, van a declarar ciudadano ilustre a Mario Delgado Parain y bueno y todos aquellos que quieran ir a felicitarlo a acompañarlo en este momento tan interesante tan importante para Mario y para la ciudad de Montevideo yo creo también porque es una forma de destacar a gente a alguien que ha hecho muchas cosas y que aparte de las que se espera que haga muchas más exactamente no te vas a salvar hay una profecía titana ahora que lindo que lindo es escucharlo hay una profecía gitana le anunciaron exactamente no creía para nada le anunciaron exactamente que a esta edad iba a vivir una gran crisis y si le ha pasado no le dio la esperanza que si le ha pasado tiene una larguísima vida ¿cómo te acuerda usted de eso? ah, no me acuerdo y entonces bueno quedó impresionado porque le pasó eso y ahora se aferra largamente la otra promesa era de Baticinio Gitano fue a reclamar que él no creía fue a reclamar con la cuponera impresionante esa historia y tiene también instancias metafísicas cuando el hombre lo dejaron solo en la mesa de operaciones en el quirófano porque todavía en el área del quirófano porque todavía no habían entrado y entonces ahí se tuvo un encuentro con los trascendentes que me asustó enormemente ah, esa historia no la conozco no, esa dice bueno, esa historia se la vamos a pedir también a Mario Mario, te mando un gran abrazo acá y bueno, la gente está invitada y vamos a estar ahí el viernes este viernes a las 11 muchas gracias 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 por el calor por la fraternidad y bueno esperemos espero que me acompañen para juntar fuerzas porque hay que ser muy macho para estar ahí para juntar ese lustre muy bien muy bien vamos a ver a Mario de Delgado lustrado lustroso y un ciudadano ilustre te mando un gran abrazo otro gran abrazo igualmente mío Mario gracias con este todo corazón después de la pausa amigos continuamos con la máquina de planta Tomás de Matos lo invitamos vos Tomás el año pasado publicaste un primer tomo un voluminoso primer tomo el hombre de marzo la búsqueda es la vida de José Pedro Varela hasta que llega al Uruguay después del viaje a Europa y Estados Unidos es decir hasta los 23 años y aparte incluso tiene un un extenso el libro tiene un extenso este ambientación una extensa ambientación de lo que era el Uruguay en esa en el siglo 19 me pasa que esa época me fascina es decir digo los personajes que hubo ahí me dijeron que Pivel Devoto hablaba de que había le nombraba también el periodo por las inteligencias que estaban y él nombraba tres a Carlos María Ramírez lo cual comparto Francisco Boussac que también comparte y Julio Rey se comparten ese tipo me gustaba que hubiera puesto el cuarto José Pedro Varela no lo mencionaba Varela porque con Varela pasa una especie de 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 su valoración o de hiper valoración lo ponen tan por las nubes que en definitiva este te cubre todo él queda cerrado en un triángulo que es el triángulo que podemos decir de la universalización de la enseñanza laicidad para incluir a todos ahí la gratuidad que en definitiva es un concepto solo la gratuita y obligatoria universal en definitiva con eso va rompiendo compartimentos estancos para lograr en definitiva ese que sea más muy interesante porque este le da un alcance democrático y social a la reforma uruguaya que no hay en otros lados este yo pensaba leyendo digamos el libro que te habla de ese digo todas las épocas humanas son complejas y ahora quisiéramos transcribir en este año lo que estamos viviendo en Uruguay dentro de 100 años y transcribiéramos o tratáramos de transcribir yo que sé todos los problemas internos que hay en el Frente Amplio los problemas internos que puede haber en el Partido Nacional las estrategias que puede haber en el Partido Colorado y todo eso junto con el PIT-CNT da un conglomerado extraordinario el tema de los derechos humanos exactamente todo eso daría una especie de hormiguero histórico que es para empezar con muchas fuerzas que están algunas a favor y otras en contra están tensionando tratar de representar eso en un futuro entre 100 años yo pensaba es imposible lo que se hace normalmente en la historia es dar una línea general en el año tal Mujic el presidente fue Mujic se está simplificando absolutamente entonces lo que ocurre aquí lo que intentas y creo que logras Tomás es tratar de dar ese hervidero que había de movimientos de fuerzas pugnantes en el momento en que Varela era principista digamos al comienzo digamos o ya un principista desilusionado con 30 años ya está desilusionado que en definitiva en realidad se miente en cierto sentido cuando te dije que era hasta los 23 años porque en realidad hay 6 capítulos que están dedicados a uno de los aspectos del enigma de la torre que yo le llamo que es la aceptación del cargo porque luego de 4 días de haber rechazado el cargo y contra la corriente de todos los principistas termina aceptando el nombramiento y después hay otra otra pregunta que también otra parte del dilema del dilema de la torre que es ¿por qué se mantiene en el cargo en la medida en que la torre comete aparece como responsable directo de algunas muertes y en realidad ¿cómo? es otro tema que es muy interesante ¿cómo se mantiene? porque no fue una relación rígida de apoyo constante de la torre y de apoyo de Varela a la torre sino que hubo pugnas Varela llegó a estar dos meses fuera del cargo y el gobierno al final termina pidiéndole que vuelva a ocuparse el cargo desaparecida la razón por la cual usted presentó renuncia el día tal el gobierno espera de su patriotismo que vuelva a ejercer el cargo en definitiva había un problema de en la dirección cuando estaba todavía como funcionario de Montevideo de la Junta Económica Administrativa como director de la Comisión de Instrucción Pública de Montevideo tuvieron destituyeron a un maestro y al poco tiempo se encuentran con que el maestro es nombrado como inspector departamental de San José fuera de la jurisdicción de Varela pero con un Varela que está preparando la reforma y que implica un sistema nacional de enseñanza entonces eso lo ve como una desautorización a la decisión de la comisión porque ellos han instituido un maestro y que vuelve como inspector y como jerarca departamental en el departamento del lado y por otro lado lo ve también como incompatibilidades de estar esos dos en un sistema nacional que se está creando y y bueno hasta que se ve que se produjo la renuncia del funcionario nombrado o designado en San José este no no se retira a Varela ahora la historia cuando decís la torre Lorenzo la torre la historia de Varela es una encrucijada ético política que no ha sido resuelta hasta hoy digamos que es si el fin justifica los medios o si para hacer una reforma como la Vareliana yo tengo que ser ministro de un dictador o de alguien que obviamente que es dictador como Lorenzo la torre eso que fue en su momento una encrucijada ética importantísima que bueno que le valió que Carlos María Ramírez es un mejor amigo y aparte la mejor voz narrativa para mí de la novela la que tiene más humor incluso esa encrucijada y que el propio Ramírez tampoco la supo resolver digamos y que yo creo que sigue vivo hasta ahora en el caso de Varela todos podemos decir bueno le acertó porque funcionó para Uruguay pero eso es extensible a la política si es un enigma no este yo pienso que te digo mirándolo de afuera este que hay si yo fuera abogado defensor el abogado defensor obviamente da los argumentos a favor del defendido no da los argumentos en contra es al contrario del del diablo ¿no? es decir ¿cómo es que dice? el abogado del diablo es el abogado del reo yo destacaría fundamentalmente dos o tres cosas en primer lugar ¿qué democracia defendía Varela? digo quien lea el estado actual es que nuestro estado actual es decir la primera parte de la legislación escolar verá que ahí hay una defensa que hace Varela de su propia posición es decir ¿qué democracia podemos decir que está viviendo el país? primero cuando han habido 19 movimientos subversivos revoluciones motines que han trastornado la paz una vez con trastorno permanente de dos o tres años me hace gracia porque además cuando las contabiliza Varela dice ay me olvidaba dice el último es el que ha protagonizado el coronel La Torre y lo contabiliza y segundo lugar una democracia oligárquica que es un término que en determinado momento aparece es decir una democracia es decir que es oligárquica en definitiva es totalmente él en un momento menciona para hablar de la democracia que era Uruguay es nuestra democracia enfermiza en contraposición a la democracia saludable de Estados Unidos que no la de Francia este y y bueno este él decía que en definitiva estaban gobernando dos sectores para sí que eran los caudillos y los doctores este responsabiliza a los doctores que habían salido de la universidad de colaborar directamente con los con los caudillos no sólo en que le hacen los discursos y los manifiestos y las declaraciones públicas sino que además en definitiva le imponen el libreto porque los caudillos tienen el poder pero no saben ejercerlo y que en definitiva estarían gobernando serían los los doctores además dice con el agravante de que las dos partes tanto los caudillos como los doctores no son conscientes de lo que están haciendo y creen que en definitiva están actuando preguntando por los intereses generales cuando en definitiva actúan por los intereses particulares este un estado social además yo diría en tercer lugar donde cada uno asalta al estado son palabras textuales de él cuando habla de la crisis económica este para conseguir un sueldo para conseguir este un un beneficio pero nadie piensa en el estado en sí mismo sino que piensa nadie se incluye dentro del estado dentro de los deberes que tiene que cumplir el estado la primera defensa que yo daría es que democracia es real una democracia oligárquica es real una democracia que está permanentemente con su paz perturbada este yo creo que eso eso Varela lo plantearía y lo segundo que plantearía Varela es el hecho bueno ahora aprovechemos la dictadura para que cuando nos toque vivir nuevamente en democracia vivamos en en una república con ciudadanos formados él dice la monarquía y también la dictadura eh eh preserva más el orden que la democracia ¿por qué? porque el soberano es ajeno es un rey es un dictador que está allá afuera entonces vos ilustrás al dictador o ilustrás al al rey y ya con eso estás consiguiendo eh mantener el orden hasta que casi podés pedir un buen gobierno casi pero el mejor gobierno el gobierno de con la frase de Lincoln el gobierno de todos con todos y para todos por todos y para todos este solo lo lográs a través de la democracia pero ahí tenés que educar a todo el pueblo que yo creo que es el enfoque que singulariza a Varela frente a a otros reformadores ¿no? es decir la fidelidad al espíritu de la reforma eh de Estados Unidos de eh protagonizada fundamentalmente en el estado de Massachusetts este por Horace Mann este que en definitiva fue un personaje por el serie ¿no? si lo mencionas yo yo no no sabía que Horace Mann como que sería eh Varela uno de los de los narradores dice sería nuestro Horace Mann o quería ser Ramírez pero no para yo utilizo muchas veces en las frases de Ramírez sobre todo Ramírez escribió mucho Ramírez llega a decir Carlos María Ramírez Carlos María Ramírez termina su discurso de Paysandú su segundo discurso de Paysandú con esa frase eh probablemente para que los que lo escuchaban no significaban si como yo cuando lo leí que tampoco no casi nada que Horace Mann era él que había hecho la reforma educativa en Massachusetts que había introducido la reforma empieza en Alemania y Horace Mann va a Alemania en mitad del siglo XIX y la introduce en el estado de Massachusetts Varela digamos el objetivo el fin último sería más que la educación es formar ciudadanos formar ciudadanía exactamente eso y él en un momento parece que escribe por ejemplo cuando dice sembrador de alfabeto la canción yo le pondría sembrador de ciudadanía claro este y y hay otra frase que es de de hay de Reyes pero no me sale el nombre la la profesora Reina Reyes Reina Reyes que dice que el objetivo de Varela era la formación de hombres y mujeres ella no pone personas para que quede claro de hombres y mujeres pero Varela es el primer feminista de Uruguay además después de haber sido bastante machista este la formación de hombres y mujeres que sepan pensar libremente para la determinación de su propio destino y el destino que comparte con los demás es decir la idea del libre pensador pero que tiene su libertad limitada por la responsabilidad él en un momento hace un argumento muy pragmático muy práctico cuando alguien parece que plantea una crítica de para qué educar a todo el pueblo a la gente que no sabe a la gente que no tiene que está en condiciones sociales muy muy malas y que viene que no tiene digo genealogía para nada digo que pueda favorecerla o sea gente que está muy oprimida para qué gastarse o para qué invertir tanto y él dice bueno quién sabe si de ahí no van a salir grandes doctores grandes sabios grandes filósofos ¿no? así se planteó muy pragmático muy pragmático y muy norteamericano yo recuerdo que Fidel Castro elogiaba particularmente la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos a Lincoln por ejemplo lo elogiaba mucho a mí me sorprendió haber leído un discurso de ese tipo una persona que estaba en violenta oposición a Estados Unidos pero te aseguro que lo entendí plenamente cuando empecé a leer la historia de Estados Unidos yo creo que la muerte de Lincoln en el Teatro Ford creo que se llama es la muerte la muerte de Lincoln en el Teatro Ford es el asesinato de Estados Unidos también el gran Estados Unidos de ese momento es decir el hombre que no vaciló al llevar a su país a una guerra que no cedió a las presiones del sur porque le consideraba que no se podía vivir sin la libertad de los negros muy bien después de la pausa continuamos aquí con Tomás de Matos hablando de El hombre de marzo la búsqueda el primer volumen de la vida de José Pedro Varela y después también vamos a ver si te voy a hacer una pregunta sobre cómo está armada o construida esta novela pero todo esto después de la pausa en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar ahora Radio Uruguay te acompaña también en la madrugada de cero a seis una oportunidad para ponerte al día con lo más destacado de la jornada anterior Radio Uruguay veinticuatro horas con otro aire ahora en las tardes del Tungue el reconocido intelectual Alejandro Michelena hablando de cultura y otras yerbas y el avesado joven historiador Roberto García quienes hacemos historia hacemos conocimiento científico acompañan a Nelson Caula por todos los caminos de la cultura el arte y el presente del pasado nuevas columnas nuevas voces en el Tunguele y su incesante búsqueda de una comunicación original todas las tardes de dieciséis a dieciocho y las madrugadas de cuatro a seis en Radio Uruguay El buscador diario toda la información sobre el cuidado en aspectos humanos sociales y ambientales en busca de mantener la calidad de vida El buscador diario a través de la comunicación es posible crecer distribución única en Florida visite www.elbuscadordiario.com medio adherido a la Cámara de Editores y Diarios del Uruguay Una palabra a tiempo Guardemos la distancia adecuada con el vehículo que va delante de nosotros a mayor velocidad mayor distancia debemos guardar con el vehículo que va adelante necesitaremos más distancia si eventualmente tenemos que frenar de nada sirve detenernos y amontonarnos a centímetros de los demás en los semáforos y cruces es una falta de prudencia y de conciencia Este es un aporte de la Unidad Nacional de Seguridad Vial UNASED y la Radiodifusión Nacional del Sodere para una sociedad más responsable armónica y segura Somos Radio Uruguay mil cincuenta AM Montevideo, Uruguay y sus repetidoras ciento tres punto nueve FM en Colonia cien punto uno FM en Bella Unión y noventa y ocho punto siete FM en Artigas Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodere Para comunicarte con la máquina envía un SMS al 099 78 00 66 o un correo electrónico a la maquinadepensar arroba adinet punto com punto uy Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas ingresá a piensamáquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras Muy bien, continuamos aquí con Tomás de Matos conversando del hombre de marzo por el micrófono estábamos conversando obviamente de Figari y de Carlos Ferreira si Eva Ferreira serían la segunda generación digamos después de José Pedro Varela claro está también Alfredo Vázquez que es casi primera generación y que termina completa la obra de Varela en secundaria que es un personaje también muy respetable con un estilo completamente diferente a quien es en definitiva su cuñado porque él está casado con Juanita Varela y quien es el doble mejor dicho y él Alfredo es doble primo de la esposa la esposa de Varela es Acevedo Vázquez y él es Vázquez Acevedo pero en definitiva son hijos de dos de matrimonio de hermanos cruzados y en el caso también ahora estaba pensando digo Varela para primaria Vázquez Acevedo para secundaria y Figari para la UTU en definitiva se termina conformándose aunque Varela no quería una secundaria ¿no? ¿no quería? yo creo que es bastante claro que él quiere una escuela y después la universidad pero una escuela que completara un ciclo bajo una única dirección donde al principio sí fuera como la escuela es decir la escuela que él quiere esa escuela del pensar libre el desarrollo de las facultades y en definitiva lo último lo que estaba de fondo en la primaria pasara a estar de centro en el primer plano que es este tema de impartir los conocimientos que el estudiante tiene la oportunidad de incorporar los acontecimientos o los conocimientos perdón fundamentales en biología en física en química en historia y una pregunta y no hacía énfasis en el tema de la técnica el tema de calificar para el futuro trabajador más yo veo si lo que querés comparar con Figari por poco que sé de Figari veo en los dos una enorme preocupación porque la experiencia docente sea un goce para el alumno está centrada fundamentalmente en el alumno Varela llega a decir bueno Figari dice por lo que he oído en conferencias recientes de la escuela Figari precisamente primero clases donde no se registre puntualidad clases que no se tomen en examen y clases que en definitiva tampoco tienen título es decir que sea para sustantivizar la relación y Varela hace mucho hincapié en el hecho de que el protagonista de la educación tiene que ser el propio alumno que debe usarse lo más que se pueda los instrumentos en la administración los instrumentos republicanos sino los instrumentos monárquicos naturalmente por la inmadurez del niño inicial debe ser el alumno debe ser dominado casi monárquicamente en algunos aspectos pero en definitiva él tiene una especie de formas de autogobierno formas de aprendizaje de autogobierno fomentar el meeting dice él constantemente es decir para elaborar una especie de reglamento que lo ideal es además que repasen todo lo que podría ser el conjunto de normas pero que llegaran al final a una idea de que no es necesario el reglamento lo que importa es la conciencia la formación de una conciencia escolar también textual de él y donde en definitiva nunca se aburra el alumno porque no tiene que estar sentado temiendo que el maestro lo llame a ver cómo ha memorizado la lección que estaba marcada en la página tal a la página cual o si no está escuchando lo que dice el otro compañero y él en definitiva está totalmente fuera de juego ese señor por el contrario está implicado en un enigma insiste mucho en aquel momento sobre el método de la lección sobre objetos que era una asignatura donde tú observabas un sombrero observabas un gato un libro y tenías que bien pragmático eso totalmente pragmático práctico a partir de la realidad te iba a decir que y después me fui a Arturo Ardao si bien no hay el reconocimiento que decía de Pibel Devoto Pibel Devoto por supuesto que hace una generalización de toda la época pero no menciona Varela Ardao lo jerarquiza y lo pone en la mentalidad más revolucionaria de su época y dice porque no nos deslumbre el éxito de la reforma escolar que fue dicho ese paso la que se logró con más la que se logró con más sensibilidad social y económica sino además dice tenemos que tener en cuenta que fue quien introdujo primero el espiritualismo ecléctico el espiritualismo racional que luego va a desarrollar mucho Schauli pero él es el primero que lo desarrolla con la asaltación de la figura de Bilbao después reaccionando contra eso porque ya no quiere eso empieza a introducir el positivismo que es precisamente cambiar el conocimiento de la base de la razón todo lo racional existe todo lo racional es real y por tanto muy idealista y fundamentalmente sometido a la elocuencia de las personas si una persona es elocuente te puede convencer de tal o cual hecho y como él dice que lo único que sirve es la razón controlada por la experiencia y en realidad la experiencia controlada por la razón es decir la evidencia que es el positivismo en el caso de la novela de punto de vista literario acá asistimos a una novela que yo creo que es novedosa para vos en el sentido de que es casi es una pre novela está presentada como una pre novela o como los escombros de una novela que no fue escrita digamos como los ladrillos de una novela que no fue construida eso es así a mí me gusta en realidad se hace muy obvio algo que lo trabajé desde la primera novela de Bernabé que es el hecho a mí me gusta mucho la polifonía de Ostoyeski pero en este caso es Josefina Pegui que estuvo narradora de varios libros pero que no alcanzó a escribir esta novela y estos eran los insumos que tenía ella en entrevistas que se murió y no la pudo terminar entonces yo quería decirte la polifonía de Ostoyeski se caracteriza porque ningún personaje se identifica con el autor el autor no maneja los personajes y lo convierte a uno en el portavoz como típico de Moliere en cualquier obra hay un personaje que representa cuál es el problema concreto en materia de avaricia cuál es el problema concreto en materia de salud etcétera etcétera que es la del sentido común ni una cosa ni la otra en un espíritu medio aristotérico y la verdad está en el medio por ahí y y y y Ostoyeski no Ostoyeski no Ostoyeski te puede ser el más auténtico y espontáneo o la femo que hay que le da el hígado en el hígado a un creyente o las expresiones más sublimes de fe cristiana como la escena inolvidable de crimen y castigo donde se encuentran la prostituta y el asesino y luego van en la noche leyendo el evangelio este y entonces a mí esa polifonía es decir el hecho de poner muchas voces que no se ponga la voz del autor y eso es para que en sacrificio del lector porque para mí la polifonía es fundamental en el sentido de que de que no haya alguien indicándote que es lo bueno y que es lo malo que el lector tenga que elegir y en este caso ni siquiera está la narradora Josefina Pegui que antes era tu narradora por otras novelas en esta se murió digamos si pero la ves en el en las entrevistas en las entrevistas en el diálogo te das cuenta que está conduciendo bueno ellos le hablan a ella se dirigen a ella y le contestan a ella alguna pregunta que no está registrada en el en el texto del acta taquigráfica pero que en definitiva es clarísimo que hay una como una tijera que cortó la como en la cuando hacemos en televisión algún reportaje que aparece exclusivo se edita y que está exclusivamente lo que dice el autor este la otra cosa que me gusta es que el autor el lector perdón acceda a tener una sensación de que está escuchando un discurso clandestino en Bernabé ese discurso es hecho por Josémina Pegui pero para Federico que en definitiva existió y que fue el que realmente publicó una extensa biografía periodística que es decir dimensiones extensas para una revista no para un libro de Bernabé Rivera este en la segunda novela el narratario quien recibe la narración de Josémina Pegui es Bonplan no Melville ah Melville Melville y a su vez hay toda una serie de historias que vienen desde Bonplan que es el narrador inmediato a Josémina pero Bonplan le repite lo que le contó un fraile fraile de Tobias que a su vez repite lo que le contó otro fraile una especie de muñecas rusas en definitiva donde alguien puede haber mentido donde alguien puede haber introducido y acá en esta novela lo que quise fue eso precisamente como Varela ¿sabes por qué yo escribí esta novela y no otra? porque un un funcionario un ex un maestro me dijo en una vez la misma frase que después yo encontré en un prólogo de de educación del pueblo que escribió Dio Alma Piotti Dio Alma Piotti y le doy el día que le hubieran dicho que Varela ya fue y a mí me dijeron exactamente lo mismo Varela ya fue y para mí Varela no fue de ninguna manera digo porque nosotros tenemos que ver a un Varela que no es un pedagogo probablemente de ese aspecto quizás era más digamos que su reforma claro era era un político dedicado a la educación era un político navegando en el abismo eso es clarísimo él distingue lo episodico y superficial de la política militante es decir lo que vendría a ser en términos de las estructuras franceses de los acontecimientos y después distingue lo que vendría a ser la coyunturidad pero fundamentalmente la estructura es decir las causas permanentes de esos fenómenos que están ocurriendo aparentemente con independencia allá arriba de nada te vale actuar sobre las causas ocasionales y con la turbulencia las pasiones que enturbian por completo la relación que puedas tener con los demás sino que tenés que ir a lo sereno a lo profundo a la determinación de las causas permanentes yo creo que lo que Varela hace es un descenso cuando renuncia a los principistas y cuando quiebra con los principistas y va con la torre es porque piensa que en definitiva es la única forma de apagar el incendio o calmar la tormenta es ir a la raíz y hacer una cuestión radical otra cosa no es Varela un tipo que diga que la panacea para la sociedad sea la educación que la educación solucionemos todos porque normalmente te dan esa visión de él y no más no es casualidad que los dos diarios que tuvo él personalmente se llamaban La Paz y El Hijo de la Paz porque La Paz es presupuesto y El Hijo de la Paz